La la la... La la la... La la la... Hay que hacerlo sin miedo La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo Es sincero Hay que hacerlo sin miedo La vida es una y a nadie le debo La la la... La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo A nadie le debo A nadie le debo Es sincero La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo La vida es una y a nadie le debo